la amatista es una variedad de cuarzo que puede ir de un intenso violeta al púrpura es excelente cuando necesitemos repeler cualquier energía negativa cuando tengamos un problema laboral enfrentarnos a una entrevista o incluso cuando tengamos que echar las cartas podemos sostenerla con la mano izquierda y frotarla después la dejamos en el tapete o en la mesa y listo la piedra ojo de tigre la utilizaremos contra la magia negra, la negatividad y la envidia de las personas hacia nosotros podemos llevarla en el bolsillo, en un anillo, en un colgante, en pendientes esta en este caso puedes llevarla en el bolsillo y tocarla cada vez que te encuentres con una persona que piensas que te mira mal o que te puede estar echando algún tipo de mal de ojo o que pueden tener una influencia negativa sobre ti